A nivel Guarochirí nosotros hemos trabajado bastante el tema de electrificación, prácticamente eso ya no es nuestra prioridad. Solo nos faltan un promedio de 4 o 5 pueblos, de 55 que nos faltaba. Bueno, eso lo vamos a ver a nivel provincial, pero el tema fundamental que traemos acá a la región es el tema de vías de comunicación. Todo lo que es carreteras, ensanchamiento de carreteras, es nuestra prioridad. El otro tema es el tema de la contaminación ambiental. Tenemos una cuenca muy contaminada que es la cuenca RIMAC, esa es una de nuestras prioridades también. Y tomando en cuenta que el Guarochirí es la provincia que más genera canon. El canon minero viene en mayor cantidad de la provincia de Guarochirí y luego la de Ollón. Entonces nosotros estamos pidiendo que todo lo que es el recurso del canon se vuelva a la provincia de Guarochirí en obras hacia nuestros pueblos. Por otro lado también es una necesidad nuestra un poco promover el tema turístico. Nos hemos dado cuenta que, bueno, de repente por motivos de la lejanía no se está promoviendo adecuadamente. O cómo se debe lo que es, por ejemplo, Marcahuasi, que es una maravilla del Perú. Sabemos también que Caral es muy bonito, pero un poco que como provincia decimos, ¿por qué le da más prioridad a uno cuando deben dar a ambos? No, por lo menos. Entonces yo creo que eso también, hay una buena decisión del presidente en ese sentido. Él me ha dicho, bueno, no se preocupe, tal vez vamos a trabajarlo y lo estamos haciendo. Pero esperemos que tenga un presupuesto, sobre todo para la puesta en valor de Marcahuasi, que eso va a tener un movimiento económico para toda la cuenca. Bueno, siempre hay pues altibajos, ¿no? También cuando iba a subir nos subieron sin tener en nosotros previsto que nos iban a subir, pero ahora bajan por el tema más que todo del IGBE que nos han dicho a nivel del FONCOMUN y también va a bajar el tema del CANON. Pero yo creo que lo que baja no va a ser, no creo que sea abismal, ¿no? Siempre va a haber algunos altibajos. Yo creo que debe haber una mejor distribución. Por ejemplo, ¿no? No es posible que, bueno, en mi provincia, por ejemplo, Chicla es un distrito muy pequeño, lógicamente con sus propias necesidades, pero que recibe más CANON que la propia municipalidad provincial. Entonces no hay, no hay, no se puede equiparar, ¿no? Y yo al menos soy de la idea y lo hemos planteado también al gobierno central y a través también de algunas mociones al Congreso. ¿Para qué? Para que el CANON pues se redistribuya, en todo caso se haga una bolsa y se haga lo más importante, lo básico, que es qué cosa, el tema de salud, qué es el tema de vías de comunicación, qué es el tema de la telefonía misma que no la tenemos, de repente incidir en eso, el tema de contaminación, bueno, y otros temas que son vitales, ¿no? ¿Cuál es su posición frente al tema de la sede regional? Bueno, yo creo que, y lo he manifestado en algunas, que le puedo decir que nos han hecho algunas interrogantes, yo creo que acá ha generado un gran problema el mismo Congreso, ¿no? ¿Cómo es posible que el Congreso deje vacíos? No puede dejar vacíos. Toda entidad, en este caso el gobierno regional, se crea con una sede. Y no es una sede, pues, qué le puedo decir, itinerante. Por ejemplo, y si vamos a la práctica, hoy en día, en la práctica, no en cuanto a votantes, ¿ah? En la práctica, quien tiene más población es la provincia de Huarochirí. En Jicamarca nomás tenemos cantidades de personas, que si nosotros, en todo caso, en su momento, si todos cambian su DNI a Huarochirí, como debe ser, tendremos más población, entonces la sede se pasará a Huarochirí. Pero no es así, yo creo que eso no es el tema, ¿no? El tema sería, en todo caso, que el Congreso ratifique su creación, cómo fue creado. Pero, ahora, muchos me dicen, pero, ¿a dónde ustedes irían con mejor facilidad? Bueno, para mí, mi zona sur de Huarochirí es más fácil llegar para lo que es Cañete. Y toda mi zona norte, zona centro, y zona centro-sur, es Paraguacho. Entonces, realmente, esperemos que esto se solucione. Yo me imagino el problema que tiene el presidente regional, pero creo que el problema lo tiene que solucionar el propio Congreso de la República.